Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a los colegas de toda la provincia y a la audiencia de sus respectivos medios. Informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para el día de hoy será de 28 grados, mínima de 17 grados y cielo parcialmente nublado en nuestra perla del oeste riojano. Hoy, 27 de diciembre, se celebra el Día Mundial de Preparación ante las Epidemias, instituido por las Naciones Unidas para concientizar sobre la importancia de prevenir la propagación global de enfermedades infecciosas. Además, se promueve la cooperación internacional para enfrentar desastres epidemiológicos. El hospital de Biazara Ramota informa que hay disponibilidad de vacunas para todos los docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo de la provincia, quienes podrán vacunarse libremente completando el esquema de vacunación COVID-19 en nuestro hospital de 8 a 14 horas. Asimismo, también lo podrán hacer efectivos de policía de la provincia, pueden vacunarse libremente completando el esquema de vacunación también en el hospital de 8 a 14 horas. La información del calendario de pagos de la ANSESA para el día de hoy, asignaciones familiares de pensiones no contributivas y asignaciones de pago único, ambas se abonarán hasta el día 12 de enero para todas las terminaciones de documento. Para el día de hoy, el Ministerio de Hacienda y Financias Públicas anuncia que ella se encuentra disponible el bono de diciembre por el decreto 2.427, sería la segunda cuota en Banco Rioja para el Ministerio de Educación de Capital y dos regiones. El intendente Rodri Uri Solidoria fue declarado amigo ilustre de una escuela rural. La comunidad educativa de esta escuela rural de Santa Florentina, encabezada por su directora Mabel Mercado, designó al intendente como un amigo ilustre de la institución en reconocimiento y agradecimiento al permanente acompañamiento hacia los niños y sus familias y a todos los docentes. La semana pasada, en el marco del acto de colación de los estudiantes del Jardín de Infantes y del nivel primario de la Escuela Martín Miguel de Güemes de Santa Florentina, se vivió un momento muy especial donde se designó al intendente como amigo ilustre. Invitaron a participar en el desfile de disfraces en Plaza Principal. Escuchamos lo que decía la organizadora Lucía Brizueli Doria. A las 20 horas en la plaza les pedimos a todas las familias que participen, que se disfracen a las 20 horas, cosa que, porque vamos a tener show, vamos a tener muchas sorpresas ese día en la plaza, entonces queremos que sea temprano para que se luzcan y den la vuelta a toda la plaza, todos los disfraces. Y después nos vamos al club atlético para la gente grande a partir de las 0 horas. Vamos a tener premios infantiles, y de ahí, grupal, mixto, mejor coreografía. Tenemos muchos premios, pero le queremos decir a toda la gente que tiene, para que participe de los premios, tiene que venir a la plaza. El jurado va a estar en la plaza, en las cuatro esquinas de la plaza, para que todos los disfraces den la vuelta, para que no se concentren solamente en la esquina tradicional, sino que den la vuelta. Vamos a tener un escenario en la esquina tradicional y el otro en la esquina de la iglesia, con un retorno y con pantallas, para que todos puedan ver qué está pasando. La idea es que participe toda la familia. Este año esperamos mucha más gente que el año pasado, que el año pasado explotó de gente, estuvo muy lindo. Y no sé si vieron en las redes toda la producción que hicimos previa, con actores, en distintos puntos de Chilecito, en los distritos, filmamos en todos lados, que también ofrecemos un combo, que te traen a la plaza, te retiran del club, te llevan a la rioja de nuevo. El hospital de Chilecito recibió una donación de insumos y ropa de servicio. Escuchamos lo que decía al respecto el director administrativo del hospital, Elías Herrera Mota, Dante Juárez. Una oportunidad a la gente de quirófano se le va a hacer la entrega de una indumentaria solicitada ante ello. Y por suerte siempre está la colaboración en estos tiempos que son difíciles. Ya prácticamente finalizado el año y eso genera una expectativa muy linda, no solo en el ámbito de lo que estamos viviendo en la pandemia, sino como reforzamos el 2023. Estudiante de Ingeniería en Mecatrónica de Ilaundec es becada por el Instituto Balseiro. La estudiante Alexandra Domínguez, que cursa la carrera de Ingeniería en Mecatrónica en la Universidad Nacional de Chilecito, fue seleccionada para participar del programa de becas de verano 2023 del Instituto Balseiro, Centro Atómico Bariloche, la misma comienza el 30 de enero y concluye el 24 de febrero. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamar Ormeño.